Desde el año 2018 a la fecha, 25 escuelas rurales y casi 900 alumnos han sido víctimas de ataques incendiarios en la macro zona sur. El último de ellos, en la Escuela Boyilco de Victoria, fue adjudicado por la resistencia Mapuche-Mayeco. La amenaza hoy es para los escolares, quienes son protagonistas de un panorama complejo para la educación rural en la macro zona sur, que va entre miedo e incertidumbre y lo marca la violencia. Este fue uno de los temas abordados por el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, en su cuenta pública del pasado 9 de junio. No podemos permitir que nuestros niños sufran las consecuencias de la violencia y la falta de seguridad. Eso es una fuerte vulneración a sus derechos humanos. Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas enérgicas para proteger a nuestros niños. Solicito al gobierno promueva una ley que diga escuela quemada, escuela reconstruida. Basta que los territorios sigan amedrentándose sin respuestas del Estado y sus instituciones. Rosendo Morales Cayuleo, quien es director y sostenedor de la Escuela Rural Patria Nueva de la Comuna de Freire, explica la tragedia de los atentados. Cuando un colegio es afectado por incendio o por alguna otra situación, complica mucho porque puede ser una estrategia de silenciar, porque muchos sostenedores no se comprometen en la parte política, son independientes. Cuando uno no quiere colaborar con esos organismos que se dedican a quemar los colegios o hacer daños, uno está, digamos, está siendo afectado porque de alguna manera va a llegar también una forma de atacarlo o de perjudicarlo. Explica el sostenedor de origen mapuche. Además, Cuando queman un colegio municipal, se lo repone en el Estado. Cuando queman un colegio particular subvencionado, esa escuela muere ahí, porque el sostenedor no tiene los recursos para construir un nuevo colegio. Y si solicita apoyo del ministerio, tampoco se lo va a dar. No hay ninguna posibilidad de obtener algún recurso. Las escuelas afectadas en la Araucanía son Sumando un total de 475 estudiantes afectados en la Araucanía. Por su parte, en Bío Vivo son nueve establecimientos afectados. Una situación que ha afectado a 359 alumnos. Mientras que en la región de Los Lagos fue incendiada la Escuela Rural Cristo Rey de Puerto Varas en abril de 2020, donde habían matriculados 28 estudiantes. El libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.